En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se manifiesta a los humildes y pequeños, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cubrijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de lavadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera el anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Con dos imágenes muy sencillas que ponen de común el acento en la pequeñez, en algo que humanamente parece ser imperceptible, como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, o un poco de levadura, sin embargo es capaz de hacer fermentar una gran cantidad de masa, nos habla del reino de Dios. Dos imágenes que sin duda al comenzar la semana se encarnan plenamente en la persona de la Virgen María. Ella misma canta agradecida y maravillada a Dios diciendo que el Señor se ha fijado en la pequeñez de su sierva. Pidamos que también nosotros, haciéndonos conscientes, que no somos más que un puñado de levadura, que no somos más que una pequeña semilla de mostaza, sin embargo a través de esta mediación frágil y tan pequeña, Dios quiere hacer maravillas y obras grandes. Pidámoslo con fe y dispongámonos para que nuestra vida también sea un signo anticipado del reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga a aquellos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.